Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Wong y les voy a contar un poco de mi vida, cómo me iniciaron el skateboarding. Más o menos en el año 2000, en enero, comencé a montar en San Miguel, en Maranga. Éramos bastantes en ese barrio, bastantes chicos, comenzamos a disfrutar de lo que es el skateboarding. De ese barrio también salió Daniel Suárez, otro skater profesional. Cuando tenía tres, cuatro meses, bajó por primera vez un pro a mi barrio, que era Juan Carlos Vidal, el Ñaño, que me vio montar skate y me invitó un día a montar en su barrio, él montaba en Pueblo Libre. La primera vez que yo fui, conocí a Cristian Espinosa, el burro, a Dani Falla, Legaña, bueno, a Ñaño, a Beto, el hermano del burro, al Loro y a toda la gente de Pueblo Libre, que me comenzaron a enseñar un skate diferente, no solo de diversión, sino ya un poco más profesional. De ese team se desintegró un poco cuando Dani Falla viajó a Estados Unidos, porque solo se juntaban todos cada vez que él llegaba a Perú. Me alejé un poco de ahí, comencé a montar un rato en El Cuadrado, también en San Miguel. Comenzamos a montar en El Cuadrado, pero en ese entonces tenía mi madrina y mi padrino que vivían en Barranco y comenzamos a montar en la vía militar de Chorríos, también. Entonces, como que ya no solo era un barrio, sino ya tenía como dos, tres barrios donde yo montaba, y aprendía diferentes maniobras de diferente tipo de gente. Conocí a la gente de Barranco también, que ahí conocí a Andy, a Brian, al Gato, a Chicha, a Jan Paul. Y la primera vez que conocí a otro team, que fue a New Incident, fue en la vía militar de Chorríos, que estuve montando ahí en la entrada, que es el manual, que estaba Augusto Foncuberta, que estaba saltando una reja, estaba Bruno Vega, estaba Peter, estaba Jeffrey. Bueno, solo fueron ellos a filmar un par de trucos, porque Augusto quería saltarse una reja. Ahí conocí a Team New Incident por primera vez, ¿no? Y después, de ahí los dejé de ver, hasta que hubo un campeonato en el Manuel Bonilla, que hubo un campeonato de ISU cuando ISU recién salió. En esa época también agarré el auspicio de Equilibrium, entonces como que yo ya montaba un poco más, entonces tenía mucho más facilidad de poder montar el skateboarding. En ese evento vi a Sebastián Arrieta por primera vez, montando a Peter, saltándose tres, cuatro tablas, a Josip de Actaio, a Ronald González, a todos, en verdad, a toda la camada de pros de esa época que admiro, ¿no? Me dijeron para que vaya, para que baje a la arcomarca, que ahí montaba el Team New Incident, porque ese día me hice amigo de la mayoría. De todos comencé a aprender un poco, ¿no? De Bruno aprendí a no tener límites, ¿no? De Peter aprendí un poco la espontaneidad, los testlites, la velocidad, ¿no? De Sebastián aprendí un poco el estilo. De Jeffrey aprendí que en todo momento hay que ser feliz. De Iván aprendí a ser jodido. Y aprender heel flips también. De Julay aprendí los double flips. De Aldo aprendí los heel flips verials, los flips 360, los pressures. De Augusto aprendí el pop. De Ronald, que Ronald no era del Team, pero paraba el narcomar con nosotros. Aprendí a ser Backside Tesla y porque él me fastidió el primer día cuando resbalaba 10 centímetros, y me dijo, ah, no sabes resbalar más de 10 centímetros. Y por puro picón. Eso es por ti, Ronald. No, no, no.